Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a las recetas de Melgarín ¿Qué tal? ¿Qué tal les espera? Espero que estéis bien alimentados y con muchas ganas de ver una buena receta Estamos aquí en la cocina tomando un cafecito Que no todo va a ser cerveza Aquí tomando un cafecito que es una cosa muy sana y muy buena Hay que estar despierto para cocinar bien A ver, pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué podríamos hacer? Una cosa muy cotidiana Pues muchas veces veréis que llegáis a vuestra casa Llegáis a la nevera, tenéis hambre Y dices, pues hombre, pues tampoco hay aquí mucha historia Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver Pues tenemos un arrocito Tenemos unos restos de arroz De hace dos, tres días Y dices, bueno, pues esto igual no nos da No nos da para una comida en condiciones Pero tranquilos que aquí en las recetas de Melgarín nos lo vamos a solucionar Lo primero que tenemos que hacer Vamos a ver, pues vamos a coger una sartén La sartén limpia Y vamos a poner la cantidad que tenemos en la olla Vamos a calentar esto ya Que esto, para que vaya rapidito Ahí al máximo Vamos a echar Vamos a echar Ahí, bien Bien Todo Que no Sobre nada Aquí no se tira nada, amiguetes Más el aceite Ya lo habíamos dejado preparado Macerado Vale Y ahora vamos calentando Poquito a poco Perfecto Vale, extendemos en la sartén Y ya se va calentando Ya sonará aquí un poquito el aceite cuando se vaya calentando Perfecto Vale Vamos a hacer Una tortillita Bien buena Esto se aprovecha todo Aquí ya lo fregaremos después Para hacer una tortillita, ¿qué hace falta? Pues unos huevos Pongamos los huevitos Y Ahora Nada más, justico Dos huevos Perfecto Esto es el reciclaje Y Para batir los huevos rapidito Que ya se está calentando esto En un vasito Uno Y dos Va Perfecto A limpiar A batir los huevos A ver, rapidito 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 A ver Hay que trabajar la mano Los chicos ya saben de lo que hablan Bueno, y las chicas Hasta para batir huevos Y en el vlog Bueno, yo creo que está más o menos Vale, está moliendo Igual con las tortillas Este igual va un poco justo Pero bueno, no va mal No va mal A ver, un poquito de huevo Retiramos un momento Y la vamos a echar A la mezcla El huevito El huevito Para aprovechar todo Vamos a echar Que aquí siempre queda Un poquito Un poquito de leche Y la cucharada Y la cuchara Donde habíamos metido la cuchara Ayudante Aquí 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 Mezclar Mezclar bien Mezclar bien ¿Ves? Ya va cogiendo forma la tortillita Vale Para que coja A ver El huevito Igual no nos queda muy consistente ¿Y qué hacemos en la cocina? Cuando las cosas vemos que igual no van a quedar muy consistentes Vale Pues 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 Que podemos echar un poquito de especias Vamos a echar Un poquito de perejil Que es el toque Ya lo decía el guiñano Vamos Un poquito de perejil Un poquito de romero Ese sabor campestre Que tanto nos gusta A ver Está saliendo humo Pero no pasa nada Esto A ver Es que Unas prisas A ver Ahí Ahí Perfecto Venga Vale Y esto A esperar que cuaje Vamos a bajar un poco Porque si no esto Igual se nos quema Nada Que cuaje un poquito la tortillita Que no quede Nuestro pedazo Venga Ahora a esperar Que esto En un momentito se nos hace Vamos a hacerlo aquí Con las tortillitas Hay que remover un poco Para que no se nos queme Por abajo A ver ¿Todo bien? Sí Pienso que sí Igual tapo Para que se vaya cociendo Vamos a coger un platito Este platito Después lo aprovecharemos Vale Pues esto Yo creo que Cinco minutitos Y le damos la vuelta Bueno pues ya tenemos La parte de abajo hecha Ahora una parte importante Que es darle la vuelta a la tortilla Es un clásico Pero bueno Con el platito Que hemos utilizado Antes de tapa Pues con cuidadete Vamos a ver Lo ponemos Cuidado que está todavía Caliente Lo ponemos encima En el fregadero No se caiga nada Opa Eh Si ya tiene La pinta que nos gusta Un poquito De aceite A la sartén Un poquito Un poquito De aceite Un poquito Esto Aquí Lo vamos a aprovechar También Para después Tampoco De ese aceite Que se extienda Bien Por la sartén Ahí Ahí va Calentito Pero tampoco mucho Vamos a subir Un poquito El fuego Vale Y ahora con Cuidadito Otra vez Todo para abajo Ahí 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 Ay mamá Esto sí que es comida buena No os quejaréis Que no coméis bien Que no come bien Es porque no quiere Son recetas rápidas Muy sanas Y apetecibles Dejarlo así Que se cueza Vamos a subir El fuego Ahí A tope ¿Ves? Rectas rápidas El cigarro No lo he terminado En lo que dura el cigarro Ya lo tienes hecho Sin problema Vale Ya casi lo tenemos Chicos Ya queda muy poco Yo le voy a dar Otras dos vueltecitas más Por el tema De la presentación Y la consistencia A ver Cuidado de no quemarse Esto ya va teniendo Una pinta Que te cacofía Como quemas Esto me cago en Un palito Y va Esto ya va quedando Estupendo Estos trocitos No os preocupéis Que esto Se vuelve a echar Y aquí no pasa nada Joder Ahí Ahí Venga No pasa nada Venga Ahí Y ahora Otra vueltecita Venga 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 Otra Una Dos Es que no me aclaro Venga Venga ya Ahí 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 Esto es Esto es Esto es Pintaza Esto está de puta madre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Ya solo queda Emplatar Y servir Y a comer Esto ya está Esto ya está hecho Vamos a apagar el fuego Que se vaya haciendo Ella misma Aquí con la tapica Vamos a coger un plato Un platito pequeño Para que parezca Que hemos hecho más comida Esto Esto está bien Vamos a ver Otra vueltecita Aquí cuantas más vueltas mejor Una Y Esto Aquí Ahí Ahí Qué apetitoso Está el fregoteo Y aquí en el platito pequeño Ya lo echamos directamente Que es la medidica Esto ya lo tengo yo ahí Pensado La medidica Justa Yepa Ahí Ideal Ideal Esto ya Está perfecto Para Emplatar Y servir Lo que pasa que bueno Esto La presentación También es muy importante Entonces así Estaría bien Pero le vamos a dar Un toquecito Un toquecito Al estilo de melgarina Agitando bien Ahí Vamos a ver Vamos a aplicar Esto Aquí hay algo que el bote era muy pequeño Esto es El que es Para Que sea más fácil A la hora De comer Ahí Con cuidadito Porque la presentación Es importante Y La mostaza Justito Un poquito Tampoco hay que pasarse Perfecto Y ahora Como le hemos echado hierbas Pues como de zarguiño No Pues el toque Pues Ya estaría Listo Tortilla de sobras De arroz Al estilo de melgarina Y eso ha sido todo Ya veis Hombre Es una cosa fácil Sencilla Rápida Que alimenta Tampoco manchas mucho No sé A mi me parece muy apetecible Ya me diréis Si probáis las cosas Bueno chicos Que vaya muy bien Y hasta el próximo programa Un abrazo Bueno Ya hemos terminado Ahora solo queda probarlo Porque el mundo es de los valientes Vamos a ver Un buen trozo Porque la verdad es que A mi cocinar Me da hambre ¿Veis? La texturita Que me ha quedado Perfecto No pasa nada Así tiene más gustito A ver Espectacular amigos Hasta la semana que viene Nos vemos ¡Gracias!